Bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen esta mega novela que armaron en las redes sociales Yailin, Anuel y Tecachi, ¿verdad? Pues se añade un capítulo más y bien feo en esta historia, ¿eh? Y es que la más viral acusó al padre de su hija de golpearla estando embarazada. Anuel la desmintió y le pidió a Tecachi que no se acercara a su bebita por ser un abusador de menores comprobado. Obviamente el nuevo amigo de Yailin no se quedó callado, se enfureció y se le fue a la yugular al cantante puertorriqueño. Acusándolo de depredador de menores. Ya incluso el abogado de Yailin se metió asegurando que la cantante interpondrá una demanda en contra de su ex. Como si fuera poco. Yailin acaba de compartir unas conversaciones privadas con Anuel del día de su cumpleaños hace apenas unos días. Donde ella asegura que va a exponer todas las pruebas que tiene en su contra. Y él escribe que qué tiene que hacer para que no le arruine la carrera. Para esto seguramente seguirá dando mucho pero mucho de qué hablar.